Había que tener nada, había que pedirle a un vecino. Por supuesto que no hay que hablar, hoy no la tenemos, la vamos a tener dentro de los pocos. También era una dificultad, y cuando yo soy de una familia humilde, tengo una familia humilde, a veces no había plata para el camión atmosférico y entonces estábamos con problemas graves. Cuando hacía falta gas, que se treinaba la garrafa a las 9 de la noche, no es como ahora, digamos que muchas cosas están abiertas y tardes. Había que salir en la bicicleta con la garrafa tolgada a buscar gas. Todas esas cosas, sin hablar cuando uno se enfermaba, lo único que había era el hospital. No había unidades sanitarias en ningún lugar, no había atención médica ningún día de la semana. Entonces, la verdad es que yo hago política fundamentalmente porque quiero que todo el mundo pueda tener acceso a los servicios, a esos servicios que me faltaron a mí. Quiero que todo el mundo pueda tener acceso a los servicios. Ustedes saben que hoy se habla muchísimo. Se hacen promesas de cantidades abismales, de viviendas, de obras, muchas que la verdad no sé de qué sustento tienen. Pero fundamentalmente se dicen algunas cosas con una libertad absoluta. Por ejemplo, que yo reparto migajas. Les quiero decir una cosa, se equivoca. Yo no reparto migajas. Yo no reparto nada. Porque lo que hago es administrar los recursos de todos de manera equitativa. Para todos los distintos. No hago las que me gustan solamente. Para todos. Yo no hago negocia, no hago populismo. Hago un gobierno equitativo para todos. Quiero que no nos subamos al frente de las facilidades. ¡Bravo, Carlos! Yo quiero que subamos al frente de la mente del no trabajo, la cultura del no esfuerzo, la cultura del regalar, la cultura de que cada cosa venga del cielo como si no la pagáramos al resto de los argentinos. Yo quiero que cada cosa siga siendo como lo hemos hecho hasta ahora, a partir del esfuerzo permanente de cada uno de los culinenses. Yo quiero que nuestra ciudad, esa ciudad que quiero para mis hijos, para sus hijos, para nuestros hijos, para nuestros padres, esa ciudad que hemos hecho del esfuerzo, de la educación, de la cultura, de la salud, del desarrollo productivo, de la que le da trabajo a la gente, no la que le regala a la gente. Esa ciudad la tenemos que sancenar entre todos. Para eso vamos a ganar. Vamos a ganar los culinenses en la ciudad distinta. Vamos a ganar la ciudad de los sueños que hemos hecho hasta aquí, de los sueños que estamos haciendo, de los sueños que vamos a hacer. Esa ciudad la tenemos que sancenar entre todos los culinenses que tenemos dignidad y que no nos arrodillamos ni nos regalamos por nada. ¡Y es verdad! Esa ciudad la tenemos que tener muchas capacidades. Es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo. Deberíamos, yo repito, una vez más, queremos construir nuestra ciudad con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con el mismo tránsito igualitario que cualquier argentino en cualquier lugar del país se merece. Ese junín lo vamos a defender con los dientes apretados, con los puños cerrados, con toda la fuerza, porque vamos a ganar entre todos para seguir haciendo el que hoy tenemos y que tenemos que defender entre todos.